Antes de comenzar el video, quiero comentarte que ya empecé a apostar totalmente gratis con la aplicación de Betsy para que tú también pruebes a hacer tus primeras apuestas en cualquier liga del mundo incluyendo por supuesto todos los partidos locales de tu país Cuando acumules suficientes monedas, puedes entrar a la página web Betsy.net y reclamar premios como dinero en Paypal, computadoras, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios Descarga entonces la app y canje el código de regalo que te dejo en la pantalla para que empieces ya a apostar y ganar sin gastar un solo centavo Un saludo Muy bienvenidos a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de RealFootball El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados del equipo de las chivas Y es que bueno, se rumora que la Chofis se daría de baja por un tiempo realmente indefinido debido a una lesión en la rodilla Pues bien que las lesiones en el jugador, la Chofis López, vaya que han causado bastante controversia no solo en él, sino en el cuerpo técnico Pues bien sabemos que es un jugador el cual últimamente no ha hecho las cosas de la mejor manera Cosa que haría que el jugador, pues vaya, perdiera una titularidad bastante importante Y también perdiera la confianza de los técnicos A todo esto se suman las lesiones que bien se daba llevado a una cirugía para poderlo operar de la rodilla Que llevará cerca de 6 a 4 meses en rehabilitarse Es un jugador que en un momento se dio como pieza clave Pero bueno, justo ahora vaya que debido a su rodilla izquierda y a su falta de actividad en cuanto a futbolísticamente Pues bueno, finalmente ya el técnico se ha dado por intentar buscar tal vez a otro jugador El cual pueda jugar en esa posición en la que desempeñaba la Chofis López Si bien es un jugador bastante hábil, es un jugador que no tiene mucha estatura Pero sé que tiene un buen control de balón Bien que ahora el equipo de las Chivas estaría buscando a un jugador Que pudiera reemplazar a las Chofis López dentro de su propio plantel Bien sabemos que Chivas es uno de los equipos que tiene una cantera bastante interesante Y creo que llevar a algún jugador al equipo del rebaño sagrado sería una buena noticia Bien, pues esta ha sido la noticia del día de hoy chicos Espero les haya gustado No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue Rekifutbol Hasta luego